Roma, otro posible destino para Rafinha Lalatio habría salido a escena para poder hacerse con los servicios de Rafinha. Aunque el centrocampista tenía más cerca su marcha al Inter tras su clasificación para la Champions, el conjunto romano parece haber puesto la directa por el jugador. Tal y como informa, fichajes.com, Rafinha tendría una nueva opción para abandonar el conjunto azulgrana. Su continuidad en el club dependerá de su pretemporada, pero varios equipos europeos no le quitan ojo. Uno de ellos sería Lalatio, que quiere un nuevo centrocampista para reforzar su medular. La temporada anterior del brasileño en la Serie A sería un punto a favor para su fichaje, ya que ya sabe cómo adaptarse al fútbol italiano. Lo cierto es que el futbolista lo tiene realmente complicado para quedarse en el Barcelona. La llegada de Arthur, además de los ya sabidos Sergio Busquets, Iván Rakitic o Denis Suárez, a falta de un fichaje más, le deja prácticamente sin opciones. Además, según Mundo Deportivo, la entidad no se olvida de la alternativa de Milinkovic, Sevic, lo que podría suponer una operación a dos bandas entre los dos equipos.